Hay movilización en una empresa del Parque Industrial Calos en Guadalupe. Monserrat, ¿qué sucede? Adelante. Muy buenos días, Josué. Así es, nos encontramos aquí a las afueras del Parque Industrial Calos en el municipio de Guadalupe, donde aproximadamente a las 6.30 de la mañana se registró una intensa movilización debido a que reportan a un joven de aproximadamente 20 años de edad que resultó prensado de su mano derecha. Esto lo mencionan las autoridades de protección civil de Nuevo León. Todos los hechos ocurrieron, como te menciono, aproximadamente a las 6.30 de la mañana. Refieren que la entrada a esta empresa, de nombre Afenol Adronix, es a las 6 de la mañana. Por lo tanto, iban iniciando su jornada laboral cuando este joven de 20 años, este trabajador, resultó prensado con su mano derecha con una máquina de moldes. Y hasta el momento, pues, los trabajos continúan en esta situación. No se sabe si ya lograron, por supuesto, trasladar a este joven. No hay actualización de información hasta este momento. Continúa el despliegue bastante intenso dentro de este parque industrial, a donde se han dado cita los elementos de protección civil del Estado, bomberos, incluso policía municipal y una ambulancia se encuentran intentando rescatar a este joven. Lo que sí cabe mencionar es que el trabajador, el joven de 20 años de edad, se encuentra completamente consciente y su estado de salud, pues, es reportado como estable solamente con las afectaciones de este accidente que es de su mano derecha, que fue prensado por una máquina de moldes. Estamos al pendiente de cualquier actualización. Sin embargo, continúa esta movilización dentro de este parque industrial. Alcalos, lo referente es que el joven se encuentra, pues, estable solamente la mano. No han mencionado si va a perder, por supuesto, su extremidad derecha, se encuentra completamente libre de peligro. Solamente refieren que han continuado los trabajos para, por supuesto, tratar de rescatar su mano derecha desde hace aproximadamente una hora, ya que, reitero, esto sucedió aproximadamente 6.30 de la mañana, media hora después de que iniciara el turno en esta empresa, Afenolandronix, una de las empresas que se encuentran dentro de este parque industrial Calos en el municipio de Guadalupe. Estamos al pendiente de cualquier actualización para saber el estado de salud de este joven de 20 años de edad, que, reitero, resultó prensado con su mano derecha por una máquina de moldes al iniciar su turno de trabajo. Entonces, gracias, donce. Muy buenos días. Buen día.